Dulce de leche, un tarro dulce de leche. Claro. Gándara. Acá siguen lidiando con los bombones. Un motivo de separación, me parece. ¿Por qué se devocionan? Por un bombón de fruta. Digamos que toma más sentido el devocio de Carlos que... Si, está muy bien. Se olvidó el pibe dentro de la obra. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Kirk. ¿Y qué tiene? Vino blanco. ¿Quién es tan nervioso? Si es con champán, es Kirk Royal. Si es con champán, es Kirk Royal. Acerca porque es de pobres este. Es de pobres. Basta, amor. El otro día compramos un champán monitor que sabe cómo estaba. Todo con 50. ¡Ay! ¿Qué se va a cortar acá? ¡Ay, por favor! ¿Por qué no? ¿No te da pena la... Para eso está, para usarla y para que se haga... ¿Pieres? ¿No tú? Eh, tomo acá. Tomo con Max. Sí, sí, sí. ¿Quién más quiere? Yo. Digamos que yo estoy mirando demasiado práctica. ¿Para qué están hechas las cosas? ¿Para qué se usen? No, seguro, pero... No, bueno, blanca, blanca, blanca. ¿Cómo quién dice blanca? Bueno, pues tampoco está hablando de la rubia platinada, ¿no? ¿Qué vino es? ¿Un palmo? Un palmo. Ya, claro, viste. La negra son un licor de casis. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¡Mucho! 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 No, mamita. Voy a probar un poquito de Marcelo y punto. ¿Qué edad es? Tarta de manzana. No, tengo miedo a ponerme muy mal. Y no tomes. ¿Esto es lo que pega mal? Toma, Marcelo. ¿Eh? Sí. Gracias, amor. Wow. A ver. Mmm, yum, yum. ¿Dejaron algún bombón, hijos de su mano? No, no hay mano. ¿Eh? Acá me preguntan quién quiere y me miraste con cara de pavo y no me escuché nada. Más que por descontado que a mí me contás. Bueno. ¡No! Pues no, no. O sea, es que la respuesta es quién quiere, hay que escucharlo yo. Pasen para allá. ¿Tan cual? No, quiere nadie. ¡Eh! ¡Olé! ¿Quién tiró ahí a la parrilla? ¡Olé! ¡Olé! ¿Quién tiró aquí?